Este video se llama yo nadando en la piscina. ¡Oh! Déjame un me gusta y suscríbete. Ah, y te recomiendo mi otro canal que es María Garela Faría. Que mi otro canal que también se llama María Garela Faría. Y otro que es de mi amiga que se llama Indiara Cassi y mi otra amiga que se llama Isabela Cassi. ¡Ah! Bueno, aquí voy. Me voy a su ambición en la piscina también. Es como una piscina. Es grande la piscina. No tan grande, así guau, pero grande es, ¿no? ¡Listo! ¡Hija! ¡Ay! ¡Tú me sacó! ¡Tú vas a sacar esas moscas! Bueno, para que te quedas en la piscina. ¡Hija! ¡Ah! ¡No tiene el agua potable al lado! ¡El agua potable! ¡No tiene el agua potable! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡La mía! ¡La mía! ¡Ese fue mi primer video que hizo mucho mi cara! Por si sabía, ¿no? ¡Para! ¡La mía! ¡Ah! ¡La mierda! ¡Lo vieron! ¡Sí! ¡Se grabé! Bueno, ya lo sé grabé. Acá tengo una pelota desinflada. Espesa porque tiene mucha agua adentro. ¡Javi, no! ¡Soy toda el agua por fuera! ¡A la piscina! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Por qué toda la piscina! ¡No! ¡No! ¡Vame un trapo! ¡Sí! ¡Tratad, mi trapo! ¡Yo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Suscríbete a tu chihuahia! ¡Suscríbete a tu chihuahia! ¡Lo que sea! ¡Para que caiga! ¡Se mojó todo! ¡Esperen! ¡Miren que lo seco! ¡Ay! ¡A ver si ahí graba! ¡Bien! ¡A la piscina! ¡Es que se me mojó toda la piscina! ¡Ay! ¡Mira que estoy debajo! ¡Ay! ¡En realidad yo no me metí! ¡Toy toda sequita! ¡Por si la vía! ¡A ver si la vía! ¡Es que! ¡Sí! ¡Vale! ¡Es que! ¡Ah! ¡Te voy a matar! ¡Es un infeliz! ¡Por qué la piscina! ¡A ver si la piscina! ¡Ah! ¡No! ¡Me está mojando con el árbol! ¡Eso es el arma de jugueta! ¡Ve mostrá tu arma! ¡Mótralo! ¡Madre lejos! ¡Eso es el arma de jugueta! ¿Es así? ¡Y el para! ¡Ay! ¡Perdón! ¡No! ¡No te dije que me cambié! ¡Ah! ¡Pero todos los tiempos en tiempo! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Me baila! ¡Voy a baila! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Bam! 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 ¡Ay! Esperante cuando volte me fue de la piscina, después te levantas, y tiene que levantarse la piscina cuando te levantas. Bueno. ¡Añelito! ¡Está trabajando para esto! ¡Dame! perdón, es que no siento que estaba grabando bueno, seguimos ay, mi cabeza ay, mi cabeza